Pues mira, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Aquí tengo dos tazas de jugo de naranja, aquí tengo un cuartito de jugo de limón, cinco hojas de laurel, por aquí tengo un ajo, media cucharadita de pimienta gorda, media cucharadita de clavos de olor, media cucharadita de cominos, la mitad de una canela, y por aquí tengo achiote, esto lo venden en los chiles secos, también está en los supermercados, del achiote viene en una cajita, vamos a tomar nada más la mitad, son como 50 gramos, vamos a utilizar también una cucharada de sal, voy a utilizar media cebolla, voy a agregar el jugo de naranja, el jugo de limón, una cucharada de sal, las cinco hojitas de laurel, y pues todos nuestros condimentos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar a licuar. Por aquí tengo un kilo de costilla de cerdo, está en 120, y mira, lo voy a poner en un refractario y le voy a agregar lo que licuamos. Esto es muy importante que lo hagan una noche antes, porque pues necesitamos marinarla. Vamos a tratar de que quede bien cubierta con lo que licuamos. Lo voy a tapar y lo voy a llevar a refrigerar toda la noche. Esto para que marine y nos pinte la carne, y pues nos va a dar un sabor mucho más rico. Vamos a hacer la cebolla que lleva la cochinita pibí. ¿Qué vamos a hacer? Voy a partir una cebolla morada. Casi siempre se hace con una cebolla, más bien siempre se hace con una cebolla morada. Y mira, la voy a partir así en cuatro, para hacer medias lunas. Aquí tengo chile habanero, son unos pequeñitos. Y lo que voy a hacer es cortarlo así en la mitad y después hacerlo lo más finito que se pueda. Esto es lo que le va a dar el sabor a nuestra cebolla. Voy a agregar los chiles. Y mira, ¿qué vamos a hacer? Le voy a agregar media cucharadita de sal. Un poquito de pimienta. Mira, le voy a agregar orégano. Voy a deshacer un poquito en mis manos. Y se lo voy a agregar. No, le voy a quitar estos palitos. Por aquí tengo media tacita de jugo de limón. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahorita con el jugo de limón y la sal? Nos va a ayudar a desplemar la cebolla, se va a hacer más suavecita, va a quedar un sabor mucho más rico. Para cuando lo agreguemos en nuestros taquitos. Y mira, si quieres le puedes agregar de habanero lo que tú quieras. En mi caso pues nada más voy a ocupar esos cuatro para que le den nada más saborcito porque pues mucho picante no consumimos. Y mira, ahorita lo poquito que hicimos huele muy rico, pero hay que dejarla, también lo voy a dejar toda la noche. Y ya mañana va a ser mucho más fácil, ya nada más ponemos nuestra carne, ya tenemos lista pues nuestro acompañamiento que son las cebollitas. Ahorita los voy a cubrir y los voy a llevar a refrigerar. Ya tenemos marinada toda la noche. Yo lo voy a hacer en la forma fácil que va a ser en la olla express, así que la vamos a agregar. Pues mira, vamos a llevar a la estufa y si quieres darle ese toquecito con la hoja de plátano lo que vas a hacer es ponerla aquí encima. En mi caso yo no se la voy a poner, le voy a agregar otra tacita de agua. Y aproximadamente te va a tardar después de que empiece a sonar una hora. Pues mira, aquí ya tenemos nuestra cochinita pibil. Lo único que tenemos que hacer es deshebrarla. Lo puedes hacer con unos dos tenedores. Pues mira, por aquí ya tenemos nuestra cebollita para acompañar nuestra cochinita pibil. Ya está más suavecita, ya está desplemada. Y por aquí tenemos la cochinita, mira. Está bien facilita de hacer. Y pues a mí me gusta más pasarle la batidora para que quede mucho más finita. Y mira, así de fácil la hacemos. Está muy, muy rica. La verdad espero que se animen a hacerla. Está bien fácil de hacer. ¡Gracias por ver!